Me llamo Luca, el niño del piso dos Con mis padres vivo yo, tal vez conoces ya mi voz Si oyes ruidos en la noche, alguien gritando algún reproche No preguntes lo que fue, no preguntes lo que fue No preguntes lo que fue, creo que soy torpe un poco Y no hablo muy alto, creo que estoy medio loco A nadie le falta el respeto, que castigan hasta que lloras Y después casi sin demora, ya no quieres protestar Ya no quieres protestar Ya no quieres protestar Nada le pasó a mi loco Jugando ayer me lastimé Eso es lo que les diré No es asunto de la ley Me gustaría pasar un rato Sin nadie herido, ni nada roto No preguntes como estoy No preguntes como estoy No preguntes como estoy Gracias Gracias